Hola amigos, soy Rubén de Cocina Suarco, y hoy he venido a grabar una cocina, de verdad os digo, bueno, única, ¿por qué? ¿Sabéis por qué? Porque hemos diseñado esta cocina para los gatos, sí, 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 como no, no me estoy volviendo loco, no, 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 no os preocupéis, en esta casa, en esta familia viven cuatro gatos, ¿vale? Entonces, se ha diseñado esta cocina para que esos cuatro gatos tengan comodidad, bueno, y una serie de cosas que no os voy a ir desvelando que vais a ver a lo largo del vídeo. Si os fijáis, esto es una cocina que mide cuatro metros de largo, tiene dos metros cincuenta de techo, pero claro, veréis que los muebles, oye, este hace como una forma rara, no llegan hasta arriba, sobran treinta centímetros o más, ¿y esto por qué es? Entonces, bueno, pues esto es porque aquí viven gatos, y como os lo quiero demostrar, para que me entendáis y no penséis que me he vuelto más jaeta, mirad este vídeo, y ahora entendéis el por qué hemos hecho este mueble un poco más bajo, porque por aquí sube el gato, salta por encima de los muebles altos, por eso hemos dejado esos treinta centímetros, y al final acaba durmiendo encima del frigorífico. Ese es el motivo por el cual hemos hecho esta altura especial en los muebles. Y luego, en toda la parte baja, vais a ver también huecos especialmente acondicionados para los gatos, ¿vale? Por eso esto es una cocina que yo llamaría una cocina gatuna. ¿Qué más vamos a encontrar hoy? Pues mira, una puerta blanco brillo con cuatro cantos PVC láser, con el tirador uñero lacado a juego, en bajos, perdón, el silestone, en color blanco capri, con el frontal forrado, en electrodomésticos de balay, y bueno, ¿cómo está fabricada esta cocina? Pues mirad, en tablero de 19mm hidrófugo, resistente a la humedad, en fregadero, que en tablero marino, que es todavía más resistente que el hidrófugo, bajos de altura 80 con pata de 10 más 2,19,92, altos con herraje plegable, con luz LED, cajones de extracción total, al lateral alto, alfondrilla antideslizante, bueno, en definitiva, que a esta cocina no le falta ni un solo detalle, tanto para cocinar, como para que vivan los gatos. Y vosotros diréis, ¿cuánto cuesta esta maravilla de cocina? Pues yo no os lo digo, porque yo os lo escribo, lo veis aquí, muebles, electrodomésticos, en cibera, todo perfectamente detallado, así que ya sabéis lo que cuesta, pero como sabéis lo que cuesta, también os tengo que decir que lo más fácil es pagarlo, ¿por qué? Porque podéis hacer financiación 24 meses sin intereses, que se acabó, que no penséis que no, eh, quietos, paraos, 24 meses sin intereses, el móvil, pim, 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 las cantidades, ya está, ya está, ya tenéis cocina su arco, nos llamáis, financiación 24 meses sin intereses y lo tenéis chupado, así que bueno, no tenéis ninguna excusa para llamarnos, y como siempre, un saludo muy fuerte a toda esa audiencia de Latinoamérica, mil millones de gracias a toda esa audiencia española, que domingo a domingo, vamos, nos dais una fuerza tremenda para poder seguir haciendo este tipo de vídeos, así que, espero que os guste la cocina gatuna de hoy, y prepararos, que tiene un montón de sorpresas. Bueno, estamos ya en la primera parte de esta cocina, ¿vale? Entonces al final la hemos amoldado en dos frentes, y aquí ya empezamos a ver el porqué de este diseño especial para gatos. Mirad, aquí al final tenemos un mueble de 45, con un mueble alto de 45, en este caso fondo 40, para no venirnos muy hacia la terraza, y claro, aquí, en un diseño normal de cocina, aquí lo que hubiese mandado, y vamos, lo que nosotros recomendamos en un principio, sin saber el tema este de los gatos, era haber hecho una columna, ¿vale?, de aprovechamiento total. ¿Qué ocurre? Que si se hace esa columna, el gato no puede saltar aquí, y aquí tiene su cuenco de agua, porque aquí, de la puerta a la terraza, también tiene una zona con unos cojines, etc., para poder estar los gatos, ¿vale? Así que ya veis el primer detalle, se deja distancia entre mueble bajo y mueble alto, para que el gato pueda subir y tener su cuenco de agua y ver, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un mueble bajo de 45, con una apertura de puerta lateral, y en este caso con baldas. Como siempre, el lateral vamos bajando con su protector metálico, y ya sabéis, por el tema de limpieza, golpes, etc., y también, oye, quieras o no, un plus más añadido al tener gatos, o sea, que estas esquinas bien protegidas hacen que te duren más. La cocina. Y la parte alta, un mueble alto, de 45, con apertura lateral, bueno, pues en este caso para guardar productos de limpieza, etc. Esta más, concretamente, tiene un fondo de 30, es decir, un poquitín más reducido, porque el resto de muebles altos tienen fondo 35, ¿vale? Así que ya está, primera cuestión solucionada. Ahora, pasamos ya, aquí tenemos columna frigorífico, y como os comentaba, frigorífico de 2 metros, bueno, esto es una cosa que siempre recomendamos, el frigorífico siempre que podáis, de 2 metros, ¿por qué? Porque tiene mucha más capacidad de almacenaje, y aparte que los de 2 metros suelen tener alguna prestación más importante, tanto a nivel de consumo como a nivel de funcionamiento interior, que los de 1,85, así que siempre frigorífico grande, que es un elemento más de almacenaje. Y la parte alta, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho este fijo, porque esto no se abre, esto es un fijo, este fijo que tiene 20 centímetros, ¿vale? Que va en línea con todo el resto de la cocina, porque aquí es donde habéis visto cómo se sube el gato, y aquí el gato tiene su cama, ¿vale? Por eso hemos puesto este parte fijo por delante, para que no se nos caiga por esta parte. Así que todo va poco a poco encajando, o sea, que una vez que tenemos la columna frigorífico, con su lateral visto hasta el suelo, y también su protector metálico, como no podía ser de otra manera. A continuación que tenemos un fregadero, en este caso hemos hecho un fregadero especial de 55 centímetros de ancho, ya sabéis que las medidas van 50, 60, 70, pero en este caso de 55, fregadero bajo encimera, grifo curvo, ya veis el sinstone, el blanco capri, que bien queda con el blanco, y el frontal forrado, esto es muy recomendable. ¿Por qué? Porque es muy limpio. O sea, aparte del tema estético, que es importante en las cocinas, yo me voy a la practicidad, al día a día, y esto es lo más limpio que hay. No hay juntas, no hay azulejos, no hay nada. Un trapo y listo. Ya está, para pasar revista. Primer cajón para librar los desagües en tablero marino, cierre progresivo con freno, y segundo cacerolero con dos cubos pequeños, pero tenemos cubos, para reciclar o para guardar lo que se necesite, y cierre progresivo con freno. A continuación que teníamos, el cliente ya quería, en este caso, quería una lavadora, bueno, queríamos lavadora a vistaninos, pues lavadora a vistaninos, no hay ningún problema. Y con estos 60 centímetros, ¿qué es lo que hacemos? Separamos el fregadero de la zona de cocción, ¿vale? A ver, ¿veis el fregadero muy cerca del costado visto del frigorífico? Eso está hablado con el cliente, ¿vale? En este caso con la clienta. Entonces no hay ningún problema, esto está así ya desde el primer momento. No había, o sea, les dijimos que lo ideal sería separarlo un poco más y cambiar el diseño, pero bueno, al final se acordó hacerlo así y no hay ningún inconveniente en poder fregar aquí lo que necesites. ¿Y qué hemos hecho en la parte alta? Pues claro, si tenemos 55 y 60, ¿qué tenemos? Pues tenemos 1,15 m de mueble. Pero ¿veis el tema de la simetría, no? De las líneas. 60 aquí y aquí coincide. Por lo tanto, hemos hecho solo un mueble, en vez de haber hecho un mueble de 60 y un mueble de 55, abre puerta, abre puerta, ¿qué es lo que hacemos? Un mueble de 1,55, pero mirad con un dedo cómo va subiendo. Perdón, un mueble de 1,55, no, un mueble de 1,15. Perfil metálico antipandeo, perfil metálico antipandeo en las baldas de 19 milímetros hidrófugo y ahí lo tienes todo perfectamente ubicado. Lo voy a dejar abierto porque para que os deis cuenta de la comodidad que hay. Incluso hasta con la puerta abierta el gato puede salir, os lo garantizo, aunque no se vea, el gato puede salir. Parte baja del mueble, ¿qué es lo que hemos hecho? Iluminación LED. Bueno, esto es una zona crítica de trabajo, un plus extra de iluminación. Y ya damos paso a la zona de cocción. Ya veis que ya sabéis que yo mido un 86, que lo digo en todos los vídeos. Fijaros qué maravilla con la puerta abierta, en ningún momento me voy a golpear con ella y tengo visión panorámica de todo lo que hay. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Un mueble placa con horno y cajón. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque hemos puesto un horno compacto de 45 y como el mueble es de 80, lo que sobra hacemos un cacerolero, que es la mar de útil aquí abajo. Fijaros, en este caso sartenes, ollas, lo que necesites. Todo gracias a que hacemos el mueble bajo de altura 80. El horno, en este caso, es horno con función micro, bueno, porque los clientes no querían tener ningún microondas ni por la encimera, por el tema de los gatos, etcétera, ni ningún mueble alto. Por lo tanto, hemos cogido un horno con función microondas que para este tipo de soluciones son muy recomendables, son aparatos que funcionan muy bien y ya te digo, es una muy buena solución tener tanto el horno como el microondas. Lo tienes aquí todo preparado y sin ningún problema. Y arriba, la placa de inducción. ¿Y qué es lo que hemos hecho aquí? Pues tenemos 60, tenemos un mueble alto de 80, ¿por qué? Porque tenemos 20 del botellero que llega justo aquí hasta la columna y 60 de la placa, del mueble placa, por lo tanto, 60 y 20, 80. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un mueble alto de 80. ¿Y qué hace? Pues mirad, mirad, fijaros, bueno, se queda donde quieras, ¿eh? Mueble alto de 80 y mirad qué maravilla, ¿por qué? Con nuestra amiga la Helica Boxing. Aquí ya tenemos con su mando, con su cristal protector, para cuando se baja la puerta, para protegerla de los vapores de cocción. Los tubos perfectamente tapados. Y fijaros, 60 y este buco de 20, mirad cómo está aprovechado para bandejas, para todo. O sea, en este mueble que estáis viendo, veis cómo hemos ido calculando todo al milímetro para sacar esos espacios extras que el cliente necesitaba. Voy a guardar el cristal, fijaros que bien. Y ahora es cuando, bueno, pues a mí esta es la parte posiblemente que más me gusta, cuando tranquilamente hago, con un, mira, ¿eh? Y ahora es cuando hago, y mira, mira, mira. Cierre progresivo con freno y tenemos esta parte solucionada. Bueno, y vamos a terminar lo que es la zona de cocción con una zona de almacenaje. Antes de nada, os estáis fijando ya en todos los detalles de la cocina. El jarrón, o sea, un bote para el tema de espumaderas, etcétera. Todo con la estética de gatos, los jarroncitos de las flores también con la estética de gatos, el limonero con un gato, o sea, todo, ¿veis? Todo tiene un porqué en esta cocina. Y como os comentaba, si el mueble de arriba le hemos hecho 80, a la izquierda de la placa tenemos un botellero extraíble de 20, con un cajoncito interior, bueno, pues para guardar lo que se necesite, pero bueno, al final, oye, se trata de aprovechar el máximo todos los espacios. Y cierre progresivo con freno. Claro, esto tiene fondo 60. El pilar este, la columna, tiene fondo 30. ¿Qué ocurre? Que claro, que de aquí a aquí nos quedan 30 centímetros, por lo tanto, hemos tenido que hacer un rinconero especial con dos puertas unidas. Mirad, 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 mirad. ¡Qué maravilla, qué apertura! Claro, tiene fondo reducido, como podéis observar, solo entran los platos. Toda la estética de la cocina, con los gatos, platos de gatos, etc., que es la gracia que tiene. Hemos hecho las baldas en curvo y mirad qué mueble hemos hecho de 70 por 70. Un rinconeo de 70 por 70, fondo 30 especial, con dos puertas unidas. Pero con este sistema tienes accesibilidad total al mueble. ¿Vale? O sea, por lo tanto, algo que era incómodo, gracias a estos sistemas de apertura lo hemos transformado en algo muy útil. Y terminamos con un mueble también de fondo 30, en este caso, cinco cajones pequeños. Bueno, con el fondo reducido, pero bueno. Segundo cajón. Tercer cajón. Cuarto y quinto. Pues para dar un poco de servicio a toda la zona de cocción. Y su lateral visto, como no podía ser de otra manera, con su protector metálico a juego. Y en la parte alta, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, aquí sí que tenemos un mueble plegable de 80, que va a juego, pues en este caso, el cajonero de abajo era de 50 más la puerta de 30, 80. Siguiendo un poco la misma estética que hemos visto. Mueble de 80, bueno, pues de almacenaje, con su luz LED en la parte inferior. También esta es otra zona crítica de trabajo, por lo tanto, luz LED, voy a dejarla abierta. Y aquí hemos hecho el salto, que lo habéis visto en el primer vídeo, ¿por qué? Porque el gato subía por aquí y de aquí salta allí, para irse a su cama encima del frigorífico. Entonces, este mueble le hemos hecho más bajo, le hemos hecho, concretamente, de 40 centímetros de alto, con apertura lateral, pero claro, todo aquí calculado el milímetro, porque mirad, 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 ¿veis la puerta de mi dedo? Ahí, o sea, no entra ni el dedo. Y bueno, pues con unas balditas, y bueno, pues para aprovechar lo que necesites. Pero bueno, fundamentalmente, la utilidad de este mueble es que sirva de escalón, para que el gato pueda subir a dormir encima del frigorífico. Y cierre progresivo con frelo. Bueno, pues ya estamos en la parte final de la cocina y aquí hemos hecho, bueno, una cosa especial que a petición del cliente, de entrada, esta parte baja, bueno, le hemos puesto una tapa en blanco brillo, en vez de ponerse la encimera de silestone, y si os fijáis, esta parte baja mide 82 centímetros, a petición de los clientes, es decir, 10 centímetros menos que lo habitual de la cocina, ¿vale? Entonces, cosas importantes, aquí hay un radiador aquí dentro, y si os fijáis, hemos querido dejar este hueco, ¿para qué? Para que sea un sitio donde los gatos puedan comer, etc. Superficie de trabajo, más detalles por los que deducís el tema de los gatos, la caja, gatunea tu vida, bueno, todo al final, esta cocina tiene muchos detalles en relación al tema de los gatos. Hemos dejado aquí un hueco abierto, costado visto con protector metálico, bajo de una puerta de 40, yo estoy acostumbrado al ver los monos tan bajos, 10 centímetros más, bajo de apertura de una puerta, con baldas y con cajón interior, para darle un poco más de almacenamiento. A continuación tenemos un cajonero de 50, con tres cajones, hechos totalmente a medida, primer cajón, segundo cajón, y tercer cajón. Y terminamos con otro mueble de 40, con apertura lateral y cuatro caceroleros interiores, que son una auténtica maravilla para dar servicio a esta zona y que no se rompa la estética, puerta, cajón, puerta. Rematamos con lateral visto y protector metálico, como ya vamos viendo en toda la cocina. Y la parte alta que hemos hecho, 80, 80, un metro y sesenta. Fijaros cómo abre esta puerta, que es que va a, o sea, vamos, dos centímetros le separan del marco de la puerta de la terraza. Mira, 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 mira cómo sube y mira, 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 mira cómo sube esta otra. Por supuesto, con su luz LED por debajo para dar servicio a otra zona crítica de trabajo y mira, dos muebles de 80 con sus protectores, metálicos, etcétera, de refuerzo y mirar qué pasaba. Cómo te paseas por la cocina, esta es la ventaja del herraje plegable. Y luego, oye, cuando quieres limpiar la cocina, pues te metes por dentro y puedes limpiar, que muchos me decís si esto es accesible o no. Sí, sí, si es accesible, o sea, que en ese aspecto no tenéis problema. Y cierre progresivo con freno. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta cocina especial, cocina gatuna, y espero que hayáis cogido un montón de ideas. Perdón. Sobre todo, que bueno, en este caso porque había gatos y queríamos y los clientes tenían muy claro el diseño, pero que es que podemos hacer cualquier cosa, que eso es un poco lo que os queremos transmitir. O sea, que cualquier necesidad que tengáis en casa hay que hacer un buen planteamiento para poder aportar este tipo de soluciones. Como siempre, vais a poder encontrar todo en nuestro blog, bienvenidos a micocina.es y en nuestras redes sociales. Todo lo que queréis al me gusta de compartir nos ayuda muchísimo. Domingo a domingo que tengáis un vídeo de estos y sobre todo, no dudéis en dejarnos cualquier tipo de pregunta en YouTube, Facebook, Pinterest, Google, todas las redes sociales. Escribid porque os contestamos a todos para intentar ayudaros a que tengáis la cocina de vuestros sueños. Así que, muchísimas gracias. Hasta el próximo vídeo.